ya esto otra vez le volvió a poner resina es como los últimos detalles lo más trabajoso pero ya quedaron mira si ves todas las grietas ya quedaron enresinadas mira que bonita está esta cubierta pues todas están chidas las que escogiste ya esto se quita ahorita bien de volada ya esto ya te lo puedo entregar todo si ya está todo bien enresinado todo todo bien enresinadito ya estos nomás son detalles ahorita se los van a quitar con el zapito y ya van a quedar listas ahorita te voy a investigar lo de la paquetería